Venga la alegría, uno de los programas más exitosos de TV Azteca, da mucho de qué hablar por las acciones que realizan los conductores y esta vez es momento de hablar sobre Sergio Sepúlveda y su retirada de la emisión. Todo comenzó cuando en el segmento denominado Sin Palabras, el presentador Sergio Sepúlveda pidió unos segundos para dar una reveladora noticia sobre su retirada de Venga la alegría, la cual dejó a los televidentes con la boca abierta. En el vídeo se observó a Sergio Sepúlveda afirmando que se ausentará unos días debido a que tiene dos hijos en su ser, esto aludiendo a que está embarazado de dos hernias, por lo que se sometería a una operación el día de mañana. Sergio Sepúlveda les encargó el changarro a todos sus compañeros, lo que dio paso a un tremendo abrazo de parte de todos los conductores del programa Venga la alegría, quienes por supuesto le desearon una pronta recuperación. En tono de sátira, pero demostrando un poco de dolor, el conductor Sergio Sepúlveda aseguró que le estaban presionando la hernia con el abrazo de oso que le dieron. Después del anuncio de Sergio Sepúlveda, los demás conductores mencionaron que contactarían a la estrella de Venga la alegría por medio de videollamadas para que continuara jugando en sin palabras. El vídeo sobre el anuncio de Sergio Sepúlveda en Venga la alegría se hizo acreedor a más de mil reproducciones, 174 likes y diferentes reacciones en menos de 12 horas. ¿Ya le enviaste tus mejores deseos a Sergio Sepúlveda tras su futura operación? Fotografía, Instagram con información de Venga la alegría anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!